estimados amigos cómo están en esta oportunidad vamos a solucionar un problemita digo así que corresponde a en este caso en ecuaciones lineales su aplicación conocido como modelado modelado mediante en ecuaciones lineales también que corresponde a la unidad 3 hemos escogido este tipo de problemita atención todos estimados amigos utilidades la compañía amor nuevo 2021 fabrica chalinas de fibra de alpaca que tiene un precio unitario de venta de 48 dólares y un costo unitario de 41 dólares si los costos fijos son de 777 mil dólares donde el número mínimo de unidades que deben venderse para que la compañía tenga utilidad tiene la forma ese número grande calcula el valor de al cubo más b al cubo menos a por b estimados amigos para ello hay que solamente este presentar la fórmula que sabe que sabemos en la vida cotidiana que utilizamos siempre dice bien claro la ganancia ustedes saben estimados amigos es igual al precio de venta ahí está precio de venta menos precio de compra o precio costo alguno llaman también listo pero esta es la fórmula general pero tú puedes presentar como ganancia también o conocido también es como utilidades ya está entonces en vez de ganancia utilizamos la palabra utilidades que va a ser igual a precio de venta pero el precio de compra también tiene o es igual a que a costo variable más costos fijos por aquí vamos a poner entonces costo variable más costos fijos ve ahí está jóvenes listo este la formalita importante también entonces significa que esta parte puede ser así también listo ahora vamos a cambiar a ver por ahí el siguiente solamente reemplazamos porque tienes mira como datos tienes costos fijos también tiene precio unitario de ventas 48 dólares unitario original el costo unitario tienes 41 dólares solamente reemplazamos y te dice bien claro ya dice donde el número mínimo de unidades que debe venderse para que la compañía tenga utilidades pero un favor esto quiero que entiendan estimados amigos cuando dice tenga utilidades significa de que la utilidad debe ser siempre mayor que cero toda la vida o sea algo tiene que ganar ya por eso es mayor que cero dato importante por decir tenga utilidades entonces solamente reemplazamos esta parte utilizada utilidades tenemos aquí su dato precio de venta menos costo variable más costos fijos entonces eso reemplazamos aquí precio de venta ahí está menos en este caso va a ser costo variable estoy reemplazando más costos fijos y todo esto dice va a ser mayor que cero ahora reemplazamos estimado amigo pero también hay que tener en cuenta número de unidades no sabemos cuántas unidades tendremos entonces por aquí vamos a poner q que van a ser número de unidades vamos a poner aquí número de unidades 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 ahí está número de unidades listo entonces el precio de venta tendremos así cuesta dice cada unidad 48 dólares entonces yo no sé cuántas unidades habrá entonces solamente voy a expresar como 48 q ahí está 48 q menos ahora costo variable clarito dice cuarenta y un dólares cada unidad y no sabemos cuántas unidades habrá entonces yo digo cuarenta y uno q pero dice costos fijos ahí nos está indicando entonces ponemos así más entonces va a ser setenta y siete mil dólares ahí está y toda esta parte definitivamente va a ser mayor que cero entonces esa parte vamos a solucionar en esta parte mejor ahí está más al centro entonces quedaría de la forma siguiente estimado amigo vamos a ver pero rápido 48 q menos cuarenta y un q sería siete q ahí está bien y va a ser ahora esto va a multiplicar menos por más menos va a quedar menos setenta y siete mil dólares si lo llevo al segundo miembro va a quedar así mayor que setenta y siete mil dólares ahí está ahí efectuando el siete pasará a dividir me quedaría exactamente con q número de unidades mayor que entonces cuando divide el siete quedará ahí ciento once mil ahí está bien estamos dividiendo listo pero dice el número mínimo de unidades entonces por el dato yo puedo escribir número de unidades de hecho q no toma ciento once mil sino un poquito más en este caso debe ser entero en todo caso dices q mínimo ahí está q mínimo de unidades entonces en este caso va a comportarse así atención amigos por aquí vamos a poner esta parte cuánto va a ser entonces ciento once mil pero así once mil uno sería ahí está ese es el número mínimo de unidades listo pero dice esta tiene la forma vamos a indicar por aquí el borradorcito por ahí mire aquí una rayita vamos a borrar listo estimado amigo ahora tenemos atención jóvenes dice que esto va a ser igual al numeral que está presentando tienes tú ahí a a b b y nuevamente a listo cuando tú ves una barrita arriba esta que estoy presentando es un numeral quiere decir que es el mismo que hemos obtenido ahí ahora en todo caso yo puedo comparar cuánto vale a entonces a vale uno a simple vista y todos los demás es a uno a uno entonces nos damos cuenta que ve cuánto sería joven cero al costadito también está b también ese cero entonces ya sé que a es en este caso uno y b vale para nosotros cero estoy comparando listo y nos pide calcular por lo tanto por acá nos pide calcular a al cubo más b al cubo menos a por b reemplazamos ahora a cuánto vale uno uno al cubo entonces b cuánto vale cero cero al cubo entonces menos a a cuánto vale uno y por b que vale cero listo todos los ceros en realidad desaparecen quedaría aquí uno al cubo es uno cero al cubo cero cero por uno cero cero menos cero cero entonces quedaría así uno menos cero si quieres pero uno menos cero la respuesta sería uno jóvenes solamente te pide el valor de esa expresión todos los demás está explicado no se olviden entonces la formulita era unidad igual al precio de venta menos costo variable más costos fijos pero dice cuando te dice tenga utilidad siempre debes pensar la utilidad mayor que cero reemplazando hemos despejado q q era número de unidades estimados amigos está con claridad la resolución de este problema que corresponde a la aplicación de las inecuaciones lineales estimados amigos no duden en consultar al correo institucional ediego arroba continental punto edu punto p muchísimas gracias gracias no duden en consultar